Música Le decía al pollo que la skin de Herbustingus Se le caen las hojas ahorita ¿A poco? Si Osea vas caminando y vas saltando hojitas Si, no pero un chorro Pero no se queda pelan No, aún no, aún es otro año Nos vemos temporada 7 Baile Un chorro Ah, neta Ay wey, ahora que traes con ese lugar pollo Quiere, te necesitas hablar con el vato o que? Es como la segunda vez que caemos, serio? Por el que esta bien perro No salimos vivos o si? Si Os preso Puro Cruz Azul Jejejeje Lo del América fue un robo Medales Ah, y luego le hice un comentario que al América Siento que ya no lo ayudan tanto como decían que lo ayudaban Y no, y que se prende Ah, pero dile que pueste con el Cruz Azul el Ah, nada de ese león Jejejeje ¿El león al América? Ah, un chingo de gente Jejeje Pues siempre hay un chorro de gente Jejeje Ah, ya tengo gente Pírate de ahí, pírate de ahí Pírate de ahí Pírate, yo, me digo a mi mismo Jejejejeje Jejejeje Bueno yo también voy a huir por si las dudas Jejejeje Que si muero Jejejeje Otra vez pírate de aquí Yo vine a la casa de atrás a agarrarte ¡No! Aquí hay más gente En todos lados hay gente No se espacen Ahora ese vato no sacó material Aquí hay un botiquín ¿Dónde está esa zurra? Ah, ya te vi Van a ir de agua todos con la pistolita ¡Ajajaja! ¡Tontas, tontas! ¡Que muy chido! ¡Ay no viene por mí! Voy a morir acá, estoy algo lejos ¡Ah, no me atina! ¡Ah, estoy a una barra! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¡Vámonos! ¡Voy por ti Mario! ¡Voy por ti! ¡Espera déjame el cuero! Ahí hay un vato Ahí hay un vato El vato con más suerte del mundo Le está dando Le está dando a Daniel Yo maté a uno Ah, yo a dos Y ahí se están peleando A ver, deja yo la pelea de cerca No, vámonos ¡Noooo! ¡Ah, ya lo mataron! Ey, no tan lejos No, no tan lejos No, no tan lejos No, no tan lejos No, no tan lejos Me había matado a todos con la pistolita, Gus Pero se me acabaron las balas Hay otro ¿Tres botiquín Mario? No, 20 kills Nooo, solo traía una pistolita y ya Ten Ah, mira, está gratis Muchas gracias Te voy a convidar a uno Gracias, ¿tienes balas? Ah, te di dos para que veas No Ah, entonces... Bueno, ya tengo 48 de heces ¿Con eso es libre? No, ahí te di dos para que no digas Si me das vida, yo te doy Eso Ay, casi le daba al... ¿Cómo se llama? Al bidón Eh, ¿no tienes balas, chicas? Eh, felicidades Sí, pero... ¿Cuántas traes tú? Cero Neta Ser literalmente chicas Gracias Verga me está matando acá No digas eso No digas eso No digas eso ¿Qué vas haciendo hasta allá, Daniel? Ah... Están haciendo granadas también ¿Qué? ¿Quién es por armas? Ok... Era broma Uno de los... El blanco tiene... Nooo, esos te van a matar Esos sí no tienen piedad Un güey de esos está blanquísimo de pollo Tengo otro, tengo otro Uno muerto, uno muerto ¿Cómo los pierdo? Este... Tendrías que subirte a un lugar alto o matarlos Uy no, pues ya vale Hay dos todavía por ahí Tiene un puente Por ahí escopeta Ah, muerto No sé cómo lo hice Necesito ir ayuda Ah, está tocado el de allá Está tocado el de allá Voy, voy No, ya vale Ese está tocado Mario Ahí está, una bala Ah, ese fue que... Me iba a bajar a salvarte Ahí está ¡Muyentos! A ver otra vez, por favor Si funciona la skin de Lolito Mira, cuatro bajas Ah, chicheto Ya que si alcanzas... Ah, no me faltas al pollo ¿No te habrán traído botiquín a estos vatos? No sé Total, ahora sí Déjame balitas, déjame balitas ¿De cuáles? ¿De cuáles? Ah, viene cayendo uno Oigan, hay que ir por el... ¿De cuáles? Este... No, ahorita sí déjalo Háblanos No, ese sí nos habló Lo estaban persiguiendo por los Irraptor Le dije que viniera, pero... Ah, esos son bien salvajes Ah, mira, te puedes curarlo instantáneamente con la máquina Esa es nuevo ¿Con cuál máquina? Con máquina La expendedora, compras vida y ya te cura Vas a ir por el... Daniel, para esperarte aquí en la camioneta Sí, ya, ya voy Va Eh, a ver, dice el pollo que compre algo Gente, gente Tiene gente Vente Echalo aquí y lo quemamos, Gus Espérame, es que... Ah, a ver... ¿Dónde está? A mí mejor revive al Daniel, déjalo escanear Ok ¿Dónde vas? Espérame Reviviré ¡Claro! ¡Claro! Genial Genial Aquí el loot sirve Me dejaré algún Velociraptor por ahí Ya sabes, hoy es de los Velociraptors Ahí viene la zona aguas Eh, estamos en corte Corre, Daniel ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Aquí hay uno por ciento de agarrar que a mí se me buggea Dile, ¿con cuál corro? ¿Qué es? La lanzadera se me buggea, no la puedo agarrar ¿La lanzadera? O sea, un launchpad Sí Sí Aquí tengo... estoy viendo un Marshmallow ¿Dónde mira? ¿Ahí sí? Ya se ha tocado Ya está en blanco Vas, Daniel Vas, Daniel Mátalo, mátalo, mátalo Sí Dale, Daniel Dale, dale, dale Que no huya, corre, corre Tú puedes, Daniel Dale, dale, dale Eh, te ayudo Daniel, hasta allá Daniel Tíralo 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 No, yo tengo mi pistolita Ah, ya ganaste las min ¿Las azules sí son chidas? Sí Están arriba de las... Crises y veras Sí Estaba siguiendo más tu apoyo Ahí había un güey, me iba a ir escribiendo también a mí, ¿o no? Te dejo de estar, si así te voy a ir, Daniel Vamos a escanearlo Ven para acá Ya sé ¿Puedes? Es que deja, pongo una rampita Ahí la puse mal No olvídalo No se va a poder Es mejor mátalo Jejeje Ah, se salió, pobrecito, güey Pero no me cagaron sus cosas ¡Quítase, Mario! ¿Qué onda? Quítate tú, yo lo maté Yo te dije que lo mataras Ah, me estoy yo debajo del agua Ah, qué bueno Ah, qué bueno Y ahí viene ya esta cosa Ah, trae minis, trae minis Dame tus minis Gracias Se buggeó Ah, se buggearon sus balas Jajaja Ahí fue No, quien le disparó Ten cuidado a eso ¿Qué, eso no es NFC? Sí Muere Uy, ya está escondido Ah, gracias No manches, 14 bajas A mi me salen 3 A ti te salen cuantas? Trece A mi catorce A mi catorce Ah la tormenta Se gané Eh puño esperame No te espera Gus No Se adelanta mucho Dejame una manzana Mario Si es cuales Gracias, te has quemado el pollo Ah no sirviu de nada, la tormenta ya mal aquí Está de acá No Es por eso Es por eso Es por eso Ah la remezcla Ajá remix Es por eso Nooo, el V2B V2B Hay gente adelante Están matando a un Velociraptor Sí, ahí es Bueno, a dos No, eran entre ellos Nooo, ahí se fue corriendo Ah, ok, ok Ahí viene gente Ostras, eso me lo cerrataron atrás de ti ¿Cómo hiciste para que no te hiciera nada? Mmm, ¿lo brinqué? Blanco, blanco, blanco Se está curando Ah, tengo tiempo, tengo tiempo Muerto Acá hay otro Voy a echarle, ya no tiene escudo Ya está bajísima Aquí Muerto, muerto, muerto Eso Ya le había tomado el escudo Tiene gente creo No, van hacia allá Cuerpo de botín No, no lo alcanzaría a matar No, hombre La pistolita ha sido la chida La pistolita ha sido la chida La pistolita ha sido la chida Yo estaba cazando Que no lo vi ¿Es ese mismo? Ah, sí, sí Ahí está ¿Qué es? Ah, es una pom No, no, gracias Ay, güey ¿Dónde cayó? No, allá abajo Ah, quién sabe, quién sabe Aquí está Cúbrete, Daniel No sabe cómo No sabe cómo Ya, ya te cobré Una parecilla diría el pollo Espérame, espérame Déjate que quites Espérame, espérame Ahí está Eh, ¿quieres madera, Puyo? Si quieres, no Faltan 200 150 ¿Ya? Están allá Están haciendo explosiones Ah, perro y ese camuflaje Es como el del cactus Ah, güey, estamos en medio de la tormenta Y ya saben que nos rafaguean por doquier cuando hacemos eso ¿Ardillas por doquier? Ardillas por doquier Podemos instalarnos aquí A ver, yo voy con... Yo apoyo al pollo Ay, sí Yo apoyo al pollo Pollo, yo te apoyo El pollón Mora Bueno Ya nos vieron, ya nos vieron A mí no Acá No tiene escudo No, no quiero hacer pistola Quiero recargar No, no quiero hacer pistola Voy por él, voy por él ¿Qué onda? Es que tiene un marta aquí Déjamelo Ah, ya lo vi Ahí está Gracias Gracias Ah, déjame esa Ah no, esas las estoy llevando Mejor tú ¿Quién? ¿Yo? Sí La escopeta Si lo quieres agarrarla No, 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 tú dale, tú dale Un buen Un buen Ah, eso sí ¿Se van a echar a grande? Vienen Vienen Ah, me dejaron afuera Digo, dentro Vamos a ser aquí Sí, pues todavía ahí. Ah, 60. Viene volando. Vamos a volar, vamos a volar. Hay una sombra. Ah, me caí. Ah, se echó la tormenta ese vato. Tengo uno. Vamos a dar la sombra. Tengo dos, tengo dos, tengo dos. Venga en esta zona. Ya sé. Ahí va uno, va nadando a uno. No. Escuché que uno estaba disparando acá, pero no lo veo. Ahí voy, ahí voy. Voy a tumbar. Eh, tumbé la escuda. Está curando. Ahí. Ah, mañana te quedé. Crackeado, crackeado. Pero me viene el otro. Ya, eso lo queda ese. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Son tres contra uno. Uhhh, ya está. Bien, dijiste que el último tío lo iba a hacer yo. Claro. Y se cumplió. Mira el pollo, esas ocho bajas. ¿Yo cuánto hice? ¿Yo cuánto hice? Ah, cuatro. Y cuatro existentes. Cuatro. Mirálo al Daniel. Todos como ven. A ver. Ajá. 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 Gracias.